El taconazo. Era un duro invierno. Corría en las seis de la tarde en la finca de Los Vélez. Desde el día anterior habían estado preparando la fiesta en honor a San Pablo. Según los dueños de la casa, él era dador de todas las bendiciones que desde lo alto habían recibido, debido a los cuales la prosperidad de la familia crecía y crecía. En la cocina de la casa, construida con madera de la región, el continuo ir y venir de las mujeres presentaban una escena propia del día festivo. Los olores al aliño, a la rellena, a la fritada, al hordado de cerdo, el aroma del pollo criollo hirviendo desbordaban por las puertas de la azotea de la casa. Como a las seis y media de la tarde, los primeros invitados comenzaron a llegar. Los que venían desde más lejos con su ropa festiva en fundas, inmediatamente procedían a lavar sus cuerpos empapados en sudor y en barro en un pozo cercano de la casa, luego de lo cual se cambiaban con los atuendos de fiesta. Se empezó a escuchar goteos sobre el cin de la casa, lo que presumía que el aguacero acompañaría toda la noche. No obstante, eso nunca ha sido impedimento para que un montuvio se pierda una fiesta. Como a las seis y treinta de la noche, hombres empapados en agua, hacinados debajo de la casa, se cambiaban las ropas mojadas por otras que estaban secas. Las mujeres se desbordaban los cuartos haciendo igual cosa. A las ocho y treinta de la noche, la lluvia retumbaba en el techo. En una esquina, los músicos afinaban los instrumentos para dar inicio al baile de la noche. En otro rincón de la sala, se ponían pilas a los tocadiscos que relevarían a los músicos en su momento. En la sala, todos los largos bancos ocupados por invitados ya no daban cabida a más gente. Bastó dejarse escuchar los primeros acordes musicales para que inmediatamente, pletóricos de alegría y en masa los asistentes salieran a bailar. Una y otra vez, los músicos dejaron escuchar la guitarra, el requinto, las maracas, el güiro de pambil y la picaresca letra de las canciones que hizo mover a los presentes más de lo acostumbrado. Como a la media hora, los músicos pidieron el relevo. Le tocaba el turno al tocadiscos. Nadie se quedó en sus asientos. La algarabía desbordaba en los presentes, momentos de éxtasis que lo hacían olvidar el pasado y el futuro que enmarcaban sus vidas. Uno a uno se dejó escuchar los diferentes discos. Inesperadamente, la voz de un desconocido vestido todo de negro resonó en medio de los presentes que yacían en una esquina de la sala. ¡Póngase el taconazo, don Tiburcio! El dueño de la casa quería complacer a todos los invitados. Con voz complaciente replicó, ¡Ahorita mismo le pongo, caballero! Bastó escuchar esta frase de aprobación para que todos los hombres, ya con los primeros efectos del alcohol, se lanzaran inmediatamente en busca de su pareja. La casa temblaba desde sus horcones viejos de Guayacán. En la esquina opuesta a la ubicación del altar del santo, el que solicitó que le pusieran aquel disco, despuntaba entre todos por la chispa que le imprimía al ritmo. Una y otra vez le pidió al jefe de la casa repetir el taconazo. Corría la medianoche. Tobía, un muchacho de unos nueve años, se despertó debido a los gritos de algarabía que llegaban hasta su cuarto donde él estaba durmiendo. Mientras la gente bailaba, lentamente salió de la habitación al tiempo que se estregaba los ojos para acoplarlos a la claridad de la lámpara. Se sentó en el piso, muy pegado a la pared, debajo de una mesa. Clavó fijamente la mirada en el hombre del taconazo. En primer momento le llamó la atención la risa y el brillo irradiante de los dientes de oro del extraño hombre. Más perplejo se quedó aún cuando, al observarle los pies, inmediatamente corrió en busca de su madre, doña Terencia, que se encontraba en la cocina. La tomó de la mano y desde la puerta que comunicaba a la sala con la cocina, asustado le dijo, Mamita, mamita, mira a ese hombre. Le sale un rabo como el de vaca por la basta del pantalón. Fíjate, mamita, fíjate. Tiene espuelas como el del gallo, mamita, y baila sin pisar el piso. Fue suficiente para que la madre de Tobías lanzara un grito de espanto a la vez que exclamaba, Al tiempo que dirigía su mano indicando a la esquina donde se encontraba el hombre del taconazo. La casa empezó a hundirse lentamente de aquel lado. Hombres y mujeres, al darse cuenta de lo que sucedía, gritaban de pánico al tiempo que luchaban por salir de la casa, por las estrechas puertas de la sala y de la cocina, mientras otros se lanzaban por la ventana. Aún más emocionado, el diablo siguió bailando el taconazo que no dejaba de sonar. El taco de sus botas que aparentemente tocaban el suelo las estrellaba una y otra vez con más fuerza en el piso, al son de la música, mientras tanto la casa seguía hundiéndose lentamente de aquel lado. Muy pocos quedaron en ella, solamente el dueño y unos pocos familiares. Todos ellos asustados en demasía empezaron a elevar plegarias a su patrón, San Pablo. Mientras tanto, doña Terencia trajo de la cocina agua bendita, imploró al altísimo y lanzó encima del extraño hombre. Este reaccionó, lanzó una fuerte maldición y como de un rayo salió por la esquina de la pared donde había estado bailando. La sala quedó invadida por una gran humareda con olor fuerte a azufre. Los olores a el aliño, a rellena, a fritada y a hornado de cerdo, el aroma del pollo criollo hirviendo que desbordaba por la puerta de la azotea, dejaron de percibirse. La fiesta en la que habían sido tan dichosos había concluido. Música Gracias por ver el video.